Accidente de tránsito aquí en la calle Comandai Alberto Zambrano. Como ustedes pueden observar, la unidad centinela número 5 ha sido afectada. Ustedes pueden ver ahí la afectación de este accidente de tránsito acá en la ciudad de El Puyo, donde recurrentemente se dan varios accidentes de tránsito en esta zona. Yo como Azónico, comunicamos y unimos voces. Buenas tardes.